Capitán Futuro Capitán Futuro Enérgico y capaz Cuando viaja por las galaxias Siempre ocurre lo inexplicable El universo no está esperando Y él siempre acudirá Y así lo salvará Y así lo salvará Capitán Futuro 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 Siempre ocurre lo inextricable El universo no está esperando Y él siempre acudirá Y así lo salvará Y así lo salvará Capitán, futuro Capitán, futuro Capitán, futuro Increíble y viva Capitán, futuro Capitán, futuro Capitán, futuro Enérgico y capaz Cuando viaja por las galaxias Siempre ocurre el universo y el caufler El universo no está esperando Y él siempre acudirá Y así lo salvará Y así lo salvará ¡Gracias! 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 ¡Gracias!